A.E.B. Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de A.E.B. Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de A.E.B. Noticias Radio. Un saludo fraternal a todos los radioescuchas y cibernautas que todas las semanas le dan seguimiento a lo que es este programa. Tómate un café de realidad educativa y proyección gremial. Un programa hecho de análisis, comentarios de todo el acontecer nacional con temas culturales, sociales, económicos, políticos y educativos, obviamente. Bueno, para esta fecha justamente tenemos un tema muy álgido y vamos a entrar en materia rápidamente desde aquí, desde la escuela normal cuando hemos tenido la semana. Como ustedes pueden observar, la compañera Yadira Pino y el profesor Johnny Sánchez compartiendo con nosotros en esta ocasión. Entramos entonces en lo que es realidad educativa. Un panorama educativo respecto a dos compañeros que, si bien es cierto, el padre de familia, el docente y el estudiante han sido los que prácticamente han cargado como piedra angular este sistema. Compañera Yadira, vamos rápidamente a hacer un análisis de cómo será este periodo de cierre de julio, que justamente se da en Seúl, el día 18 de diciembre, justamente señalado en el decreto que dio la reapertura o retomamos con este decreto lo que son las clases a distancia y en una virtualidad escasa. Y justamente de eso vamos a hablar en este momento. Correcto, profesor de la lastra, bienvenidos a todas y todas a este su programa de siempre. Efectivamente cerramos un año escolar con peor que como se inició, con más irregularidades, con más discriminación, con negación de educación, de democratización del internet público, con fines educativos. Y donde no llegaron las guías tampoco, que era lo otro, la otra alternativa que se había presentado. Padres y madres de familias sin empleo, con salario reducido, que no pudieron sostener en el tiempo la conexión con los docentes porque no podían estar comprando tarjetas y no podían pagar una mensualidad de internet. Y también pues toda una serie de irregularidades en el tema de entrega de documentos que hay que ir presencialmente a las escuelas. Otros dicen que debe ser de manera virtual o de manera digital. Entonces se siguen tomando algunas decisiones, no hay supervisión, se siguen tomando decisiones distintas a las normativas que ya se han dado o las disposiciones de la ministra de educación. Entonces, en ese sentido, inclusive para acotar lo que está señalando, hasta una pretensión o una simulación de acuerdos entre el gobierno nacional y algunas empresas privadas que venden el servicio telefónico e internet, en donde el padre de familia escuchó de viva voz del presidente que estos acuerdos venían entonces a suplir totalmente la necesidad del acceso a internet a nivel nacional, que usted lo acaba de mencionar, una constante que no ha cambiado, que ha sido la improvisación por parte de este gobierno. Correcto, entonces si ni siquiera democratizaron el internet público con fines educativos, ni distribuyeron las guías, ¿cómo van a mantener las condiciones de las escuelas, las condiciones salubres, las condiciones de limpieza, las condiciones de desinfección, los insumos, la seguridad de tener los insumos en la escuela? Una vez más, recaerá, si se llega a dar la semipresencialidad, recaerá en la comunidad educativa, como siempre, como siempre se hace. Entonces, eso es lo que nos espera y vamos a tener también un comentario, una, digamos, el compañero Johnny va a compartir con nosotros una experiencia que vivió en el área de Santa Fe, Vueltas Largas, que es el lugar donde él trabaja. Cosas como esas son las que vamos a tener en nuestro centro educativo si se permite una semipresencialidad, sin los recursos, que hasta ahora, pues lo que hemos visto es que se ha negado. El señor Benicio Robinson le niega a la educación, las partidas necesarias, la ministra no entrega informes, no justifica el uso de los fondos públicos, sigue improvisando y el presidente, hablando de Rosas y el presidente, hablando de Rifarse, un presidente que vive en otro mundo, en otro planeta, y que no está actuando, digamos, que con todas las funciones, digamos, mentales, pues, encajadas. Llama mucho la atención esta actitud del presidente de la República y por eso es importante destacar que precisamente ha habido una reacción de la juventud, así como en el 2019, en el 2020, la juventud una vez más reacciona frente a las improvisaciones y las imposiciones del gobierno de Laurentino Cortizo, un régimen político corrupto, el de las familias, el de los que siempre han gobernado. Entonces, hoy, 18 de diciembre, profesor, cerrándose el año escolar, tuvimos entonces la participación de los jóvenes en las calles, en las principales calles de Veraguas. Bien, nos encontramos en estos momentos por las principales calles de Santiago de Veraguas. La juventud organizada en Veraguas está haciendo esta manifestación precisamente porque están en desacuerdo con el manejo que ha tenido el gobierno frente al tema de la pandemia, el tema de la corrupción, el tema de la violación de los derechos humanos y toda la represión de la que ha sido objeto la juventud panameña que se ha manifestado pacíficamente exigiendo al gobierno que le reconozcan sus derechos, los derechos a la vida, a la salud, a la alimentación, frente a decisiones como lo que es limitar el bono solidario. Así que aquí podemos observar la marcha de los jóvenes veragüenses. Hoy, viernes 18 de diciembre. Estamos por la calle de Avenida Sur y vamos entonces hacia lo que es la Avenida Central, la avenida que debía llamarse el 9 de enero. Sin embargo, todavía eso no se ha formalizado. Pero sería la Avenida Central. Aquí están los jóvenes. Están gritando sin consignas y el pueblo está acudiendo. Están, pues, haciendo uso de 5 horas en apoyo a la juventud. Hoy, 18 de diciembre, los jóvenes han salido a la calle a pesar de que el gobierno ha anunciado que se deroga el decreto 830 que limitaba a los jóvenes de 25 años hacia abajo para tener acceso al bono. Solo se permite un bono por familia. La situación económica sigue siendo caótica para la población panameña y, sobre todo, para una juventud que no tiene acceso a trabajo, no tiene acceso a alimentación y mucho menos a condiciones de salud. Aquí nos encontramos con Jesús Patrita. Jesús, coméntanos. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo nace? Buenas tardes a todos. Primero que nada, esta idea nace de la inconformidad que se produce en los jóvenes por parte de las acciones de toma del gobierno. Bien, sabemos que en este tiempo de crisis tenemos un gobierno que no ha sabido tomar directrices certeras. Es decir, este es el plan que se va a seguir y esta es la manera en la que vamos a resolver los problemas, ¿no? Y también esta inconformidad nace en base también a lo sucedido en Panamá, las manifestaciones con nuestros compañeros jóvenes de Panamá. Y la única forma de que estos pares es que los jóvenes nos unamos y salgamos a las calles y nos hagamos sentir. Porque yo pienso que el futuro de Panamá somos los jóvenes. Somos los jóvenes los que vamos a construir en nuestro Panamá. Y la única manera de que lo hagamos es unidos, pues, uniéndonos a la lucha. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, haciéndonos sentir, que escuchan nuestra voz, que sepan que no queremos más corrupción, que queremos que se justifiquen que se están gastando tantos millones. Y bueno, eso es lo que estamos aquí peleando, que se les paguen a los enfermeros. ¿Cómo puede ser posible que los que están a la cabeza en esta crisis, que somos enfermeros y los doctores no se les esté pagando? Entonces, basta ya, basta ya de la corrupción, basta de que nos vean la cara de tontos, porque eso es lo que piensa este gobierno, que Panamá es tonta todavía. Hoy en día el joven tiene la oportunidad de que, con el acceso a la tecnología, puede hacerse cuenta de todo lo que están haciendo mal. Así que ya basta, basta de todo lo malo que se está haciendo en este gobierno. Eso. Correcto. Por eso estamos acá. ¿Crees que estudiante de qué es que están estudiando en la universidad? Yo estudio Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial. De hecho, este año me estoy graduando. Ya, gracias a Dios, terminé mis materias el día de ayer con mi último examen. Contento porque me voy a graduar. Pero también eso me preocupa. Claro. Me preocupa porque me estoy graduando y ¿quién más segura a mí que el próximo año yo consiga un empleo? ¿Quién más segura a mí que mi futuro está garantizado? Me gradué de una buena carrera, sí, pero las oportunidades, ¿dónde están? ¿Dónde están las oportunidades de empleo para los jóvenes? Tenemos jubilados con 5, 6, 7, 8 años de jubilados y siguen trabajando. ¿Cómo quieren que los jóvenes consigamos trabajo así? Uno, nos exigen experiencia laboral. Y segundo, no hay plazas de trabajo porque ya todas las ocupan los jubilados. Correcto. Entonces, ¿qué medidas tiene que tomar y está tomando el gobierno con base a esto? Esa es la pregunta que yo me hago como joven. Y por eso todos nosotros estamos aquí manifestando esa inquietud que tenemos de que las oportunidades no existen. O sea, ¿cómo es posible también que el gobierno le quite el presupuesto a las universidades mientras se lo está dando a las planillas de los diputados? O sea, ¿en qué país se ve eso? Y es lamentable que le den 22 millones a las planillas de la Asamblea mientras le quitan casi 10 millones de dólares a la educación. Ver un diputado salir en los medios negándole el acceso al internet a los estudiantes. Más de 40 mil estudiantes no pudieron recibir clases este año por el tema de que no tenían acceso al internet. Y eso es bien lamentable que el gobierno en su campaña política tenían el eslogan de que es la estrella de serenera de la educación y han demostrado totalmente lo contrario. No les importa que el joven se eduque. No les importa la educación panameña. Y por eso, jóvenes, los invito a que se unan a la lucha. Luchemos por nuestra educación, por nuestras oportunidades. Luchemos por un Panamá que nosotros como jóvenes vamos a construir. No hay otra forma. Los viejos no van a construir el Panamá que queremos nosotros. Somos nosotros los que lo vamos a hacer. Así que los invito a que se unan, que se sumen, que cada vez que vean jóvenes organizados que van a salir a protestar, únanse. Hagan que su voz se escuche. Así que los exhorto a eso. Muchas gracias por estar pendiente en el live. Así que bueno. Bueno, gracias a ti Jesús. Nos demuestra todo este planteamiento que has hecho, todas estas opiniones que has vertido, que realmente no solamente tú, sino todos los jóvenes presentes y la mayor parte de la juventud está consciente de una realidad que no es la más favorable para ustedes. Y eso implica no solamente ahora, sino mantener una lucha peronamente para exigirle a este y a cualquier gobierno que suba que realmente tiene que pensar en la juventud y precisamente trabajar en planes económicos, estratégicos para sostenimiento de la economía. Hay un modelo económico que ya tiene que cambiar. Este modelo es insostenible. Un modelo que ya no da para más. Hay que volver hacia el sector primario para tener una alimentación segura, lo que es la soberanía alimentaria. El tema de la alimentación. O sea, es interesante saber que un país no es soberano hasta que no se produzca su propio alimento. Así mismo. Es lamentable que aquí en Panamá tengamos productores que se esmeran y se esfuerzan cada día en salir a producir ese alimento que todos necesitamos. Pero que el plan del gobierno no esté acorde a la real necesidad de este país. O sea, tenemos agricultores y productores nacionales que pierden su producción. ¿Cómo es posible que aquí hayan productores que producen alimentos para los panameros y se esté perdiendo? Correcto. O sea, es lamentable ver eso, ¿no? Las importaciones sobre todo, o sea, comprar afuera y prácticamente ir desapareciendo el sector primario. Y es uno de los sectores más importantes para el país. Así es. Que nosotros produzcamos nuestra propia comida. O sea, las importaciones nos afectan demasiado. Pero si no nos unimos como pueblo, no solamente los jóvenes, sino también las personas del sector agropecuario, nunca vamos a poder acabar con eso. ¡Nomás será vencido! Es correcto, es correcto, Jesús. Es importante estas reflexiones que estamos haciendo a casi dos días del 20 de diciembre. Una fecha sumamente importante para nosotros en nuestro país. Porque esa fecha marcó el recrudecimiento de la corrupción en Panamá. No de la profundización de la democracia, que es la que realmente debía haberse desarrollado. Nos han seguido engañando, nos han seguido manipulando como país, como población. Siguen eligiendo de la misma manera. Apoyando a esa juventud que salió en Panamá y esa juventud que salió en otros lugares de nuestro país. Precisamente rechazando la corrupción, la represión, y no solamente con respecto al tema del bono solidario, sino porque están viendo que no tienen un futuro frente al tema de cómo se está actuando con la educación, con la salud y con el tema laboral. Una juventud que reclama espacio laboral, que reclama que las políticas educativas que no se tienen se realicen. Para que justamente ellos puedan encajar en un futuro económico, social y humano en este país. Yo creo que hay mensajes altos y caros por parte de la juventud. Hemos visto también mucha movilidad para tratar de menospreciar o de denigrar ese movimiento. Sin embargo, la juventud tiene que saber que solamente la lucha en la calle puede entonces consagrarle ese espacio que tanto ellos quieren en la sociedad. No puede ser posible que mientras que un sistema con muchas carencias y también con dictámenes que al final, más que ayudar, enredan a la propia sinergia y desenvolvimiento del sistema educativo, como en efecto lo es este breve comentario que voy a hacer, porque hay una nueva disposición. Hoy se cierran clases y ya hay que entregar los documentos de norte el día lunes. ¿Y qué va a pasar entonces con los estudiantes que no tuvieron la oportunidad de conectarse, que no tuvieron la oportunidad de enviar sus talleres y sus trabajos? O que ni siquiera tuvieron comunicación con las escuelas. Correcto. Las incertidumbres siguen latentes justamente cuando el gobierno y el ministerio no dictamina los parámetros claros. Y la juventud en el día de hoy reclamó justamente eso, que no hay por parte de quienes administran el Estado justamente evidencia o vestigio de que están comprometidos con el futuro de toda la población, incluyendo lo de la juventud. Rápidamente en el aspecto laboral, pues a todos los compañeros y compañeras les anunciamos que está el sistema de defensoría laboral. Allí sigan entonces anunciando las situaciones que se estén dando ahora pronto con el tema de las evaluaciones y la entrega de documentos, porque no tienen que ir físicamente hasta ahora. Las disposiciones que hay es que se da de manera digital, de manera virtual. No hay que moverse y más en estos momentos en que se están dando algunas medidas restrictivas frente a los aumentos de los casos del COVID-19 en nuestro país. Cómo no. Vamos entonces rápidamente para que el compañero comparta la experiencia que tuvo y que muchos de ustedes en sus escuelas pueden estar replicando. Ahora que viene una supuesta semipresencialidad y bueno, algo híbrido. También mencionaron esto, sin embargo, como siempre, el Ministerio sigue sin darnos la información completa y con las directrices adecuadamente sostenidas en una realidad nacional. Con Peñero, yo no lo comparto entonces lo que ha acontecido justamente en su escuela en fechas pasadas en donde, por una parte, el Ministerio de Salud dictamina ayuda a disposiciones para preservar justamente la salud de la ciudadanía. Sin embargo, las propias autoridades de esta ciudad quieren pasarle por encima a estas disposiciones. ¿Cómo entender un poquito sobre lo que ha pasado en su escuela? Claro que sí. Ante todo, muy buenas tardes. El profesor Juan José Galastra, el profesor Ayadira Pino, compañeros a nivel nacional y sociedad en general que nos escuche. En la tarde de hoy, 18 de diciembre, nos encontramos aquí. Mi nombre es el profesor Johnny Sánchez, director asignado de la Escuela Primaria de Vueltas Largas. Les comento rápidamente un hecho que aconteció el día 9 de diciembre del presente año en mi escuela de vueltas largas. Resulta ser que es irónico y es inentendible la posición del gobierno dado que el día 11 de marzo del presente año por decreto ejecutivo firmado por varios ministros, la ministra de Salud, la ministra de Educación, el presidente de la República, firman un decreto sobre la suspensión de clases a las escuelas, lo que significa que no pueden tener acceso los estudiantes a la escuela. Sin embargo, para el día 9, las autoridades de la Junta Técnica de Veragua, en coordinación con las autoridades del MEDUCA y la Gobernación de la Provincia de Veragua, y la Primera Dama, realizan una actividad en mi escuela con un número plural de padres de familia, moradores de la comunidad, donde también querían incluir estudiantes de la escuela, es decir, que yo permitiera el acceso, el acceso de los estudiantes a la escuela, cosa que yo me negué, traté de negarme rotundamente, dado que a mi persona, como responsable y como director de la escuela, cuento con el documento que hace constar que las clases fueron suspendidas y que por lo tanto los estudiantes no deben tener el ingreso a la escuela. Entonces, vuelvo atrás y digo que es irónico, ¿por qué razón? Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Si por una parte estamos diciendo quédate en casa, por otra parte estamos diciendo al niño que no tenga contacto, que haya un distanciamiento, y entonces las autoridades del gobierno organizan una actividad para llevar a cabo una actividad en la escuela donde pueden haber afectado muchos estudiantes y muchos padres de familia. Traigo esto a colación debido a que entonces, en el presente año, para el futuro año 2021, ¿cómo vamos a hacer con las clases semipresenciales? Va a recaer sobre los otros docentes la responsabilidad, entonces, de lo que pueda suceder con los estudiantes. Ellos se lavan las manos y nosotros somos los responsables de ese acontecimiento o de ese grado de infectación que puede ocasionar. Entonces, hago efa sin estos compañeros, porque les pudiera estar sucediendo en muchas escuelas y nosotros tenemos que levantar la voz. ¿Por qué? Porque el derecho que no se defiende es un derecho que se pierde. Así es, compañero, gracias por el relato que ha compartido de su experiencia. Bueno, como lo ha planteado algo incongruente, sin verosímil frente a un dictamen nacional por parte del Ministerio de la Salud, que es lo primero que el Ministerio de Educación tiene que considerar. Y justamente ese llamado a semipresencialidad o una educación híbrida debe ser muy estudiado. Es una recomendación que le damos al Ministerio de Educación que tome en cuenta y en consideración todos esos elementos y complejidades y distinciones que hay entre las regiones educativas. No podemos dictaminar una normativa generalista en donde vean que todas las escuelas tengan una misma forma de operar. Eso no se puede permitir. Hay que ver las particularidades de cada región y de cada centro educativo. Claro que sí. Sí, entonces, profesor, recordamos pues este 20 de diciembre, domingo 20 de diciembre, estamos pues a 31 años de lo que fue la invasión en nuestro país. Vamos a través del live de estar transmitiendo lo que es un conversatorio para ese día y rememorar o recordar lo que se vivió a finales de la década de los 80 y que hoy lo estamos viviendo nuevamente con un presidente que lleva a cabo una dictadura de corrupción y que está sometiendo al pueblo al hambre, a la desidia y también pues a toda una situación que obliga a salir a las calles y manifestarnos como pueblo reclamando la democracia que no se nos está permitiendo desarrollar. Justamente una fecha importante, no solamente para recordar, sino también para reflexionar el camino que desde entonces llevamos, hacia dónde vamos y el Panamá que tenemos y el Panamá por el cual queremos luchar. Una reflexión que entonces compartimos con cada uno de ustedes en medio justamente de un cierre de un escolar y una ida de un nuevo año 2021. Y ojo compañeros, porque no basta con que se haya derogado el decreto que incluía a los jóvenes de 25 años. Sino que aquí la situación económica va a resfriar y es posible ya que los funcionarios públicos incluyéndonos a nosotros, o se nos reduzca el salario o simplemente nos van a quitar el salario. Entonces aquí todos vamos por igual a sufrir el hambre y cualquier tipo de limitación frente a esta situación. Estamos volviendo a los tiempos de los 80 de la dictadura militar. Bueno, efectivamente de esta manera llegamos entonces a la parte final. No queremos seguirnos y antes recordarles que nos pueden sintonizar a través de nuestra app. Entre a Google Play y descargue el app de AIB Noticias. También puede accesar a esta información clickeando en el sitio web www.aibnoticias.com De igual forma también a través de nuestro canal de YouTube, AIB Noticias. Como ustedes pueden observar, nos estamos innovando para estar y llevar a la información más cerca de ustedes. Se despide su servidor amigo, su profesor José Alastra, en compañía de la compañera Yadira Pino, dirigente de Magisterial Nacional, y compañero Johnny Sánchez, justamente también dirigente nacional. Pero entonces, hasta la próxima. Nos despedimos con las consignas de la digna lucha del maestro y del educador panameño por una educación de calidad. Derecho que no se defiende. Derecho que se pierde. Quien no se atreve a luchar. No debe seducar. Para luchar por nuestros derechos, primero tenemos que conocerlos. Hasta la próxima. Educadores de todo el país, únete a la Brigada Docente que está llevando apoyo a las comunidades afectadas por el confinamiento de la pandemia del COVID-19. Para ayudar, pregunta por los docentes de la Brigada en tu comunidad a través de arroba AM Noticias en las redes sociales o escribe al número 6954173. Y recuerda, quien no se atreve a luchar, no merece educar. Hola compañero y compañera. Recuerda consultar al número de Defensoría Laboral 6525-3989. Si tienes problemas laborales o dentro del centro educativo, puedes consultar para de esa manera poder solucionar los problemas, repetimos, ya sean laborales o dentro del centro educativo. Recuerda, que derecho que no se defiende es un derecho que se pierde. No hay valores o corriente. Recuerda, que Pakistan no se creíe. No hay valores o dentro de la visión. Gracias por ver el video. 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 Gracias.